Fue un golpe muy duro para mí porque siempre estaba aquí, cualquier cosa que compraba de sus aparatos venía antes de ir a su casa, mira, lo quería mucho, lo quiero, a donde quiera que Dios lo tenga en santa gloria. ¿De qué falleció Sonido Rolas? Un gran saludo a toda la gente de Richard TV, otra vez de metiche aquí, el sonorámico. Ya va a ser el sonorámico a TV. Estamos viendo amigos atrás de nosotros, de toda la colección de las Raxon, ¿verdad? Y le digo, oye, Roberto, yo tengo que bajarle al lugar, es un secreto. ¿Quieres que te lo diga? Dice, te voy a cobrar tanto. ¿Más de 10 esposas, Richard? ¿Más de 10 esposas? Habla del frente de tu mamá, ¿sí? A ver, habla del frente de tu mamá, sí. ¿Esa cómo se llama? ¿Quieres que me salga, me salgo? ¿Qué chismosa? ¡Jajaja! 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 ¿Qué tal, mis hermanos? Aquí está Richard TV, acompañado de mi querido medio medio Señor Raúl, es un gran saludo, señor Raúl. Un gran saludo a toda la gente de Richard TV, otra vez de metiche aquí, el sonorámico. ¡Jajaja! Saludos a todo el público de Richard TV, y aquí a todo el público de sonidos sonorámicos. ¿Cómo vas a hacer un gran sonido, señor Raúl? ¿Cómo se llama? Señor Memo del sonido Fania, era de la colonia Aguilera, pero él se vino a radicar aquí hace muchos años, a Coatepe, pero bueno, él es el que les tiene que contar la historia, Richard. Ahí está, mis hermanos. ¡Vámonos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me lo llevo! ¡Linen las aventuras que me hace pasar Richard TV! ¡Aquí con el medio metro! ¡Ya va a ser sonorámico TV! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! Fania, ¿cómo estamos, mi amigo Memo? Antes que todo, pues un gustazo saludarte. Pues los saludamos de todo corazón, como ya es costumbre, ya saben que son bienvenidos a esta es su casa las personas allegadas a lo referente al sonido. ¿Sí? Estás cumpliendo por tu hijo también, ¿verdad? Sí, mi hijo, mi gran apoyo, mi hijo y mi nieto. Soy Guillermo Osornio García, estamos aquí con mi papá, Memo Fania. ¿Cuántos años de trayectoria? Yo empecé en el 72, mi trabajo era las sinfonolas. Yo trabajaba con mi padre, no quise estudiar y me dijo, ni hablar vas a tener que... Entonces, de ahí me nació por la música. ¿Pero su papá qué se dedicaba a esto? A las sinfonolas, sí, que las alquilaba a comisión. ¿Que era como que el trabajo de sonideros en aquel tiempo, alquilar las sinfonolas a las fiestas? Ajá, no, a los lugares, por ejemplo, a restaurant, a bares, a cabaret. ¿Y cuánto costaba? Usted la llevaba a su negocio, la persona le daba un tanto por ciento. Cada ocho días iban a sacarle a las sinfonolas 20 centavos, eran de 20 centavos en ese entonces. En ese tiempo era como un entretenimiento, un hobby para mí el sonido. No pensaba yo así aventarme a fondo. Luego que íbamos a ver a los sonidos grandes, que en ese tiempo se les decía sonidos grandes. Los que yo conocía era a Rolas, La Changa, a Fascinación. Tuve el gusto de tocar con ellos, a este Arco Iris. Ya posteriormente conocí a Cristalito Portis, a Casa Blanca. Y me dio mucha satisfacción. Estamos viendo, amigos, atrás de nosotros, de toda la colección de las Raxon, ¿verdad? Todavía las conservamos, fueron con las que empezamos. Bueno, algunas de ellas, ¿verdad? Porque en ese tiempo había ese modelito, está el otro modelo, el más chiquito. ¿Cuál de estos es el más antiguo que tiene? Pues todas son de la misma edad. ¿Época? De la misma época. ¿Qué época es? Cuando yo empecé en 1970. ¿Nos podrías explicar un poco de todos los aparatos que tiene, para que el público sepa cómo se manejaba en aquel tiempo? Tocábamos de tocadiscos, de disquito al aparato. Como ellos ya traían dos aparatos, Roberto le abría al volumen, se le bajaba el otro. Y yo no, en uno tenía el bajo y en otro la trompeta. Se le oía el bajo a él y las trompetas. ¿Pero cómo es posible que se le bajara con un control, bajara todo? Y le digo, oye Roberto, ¿por qué yo tengo que bajarle a los... Ah, es un secreto. ¿Quieres que te lo diga? Dice, te voy a cobrar tanto. Como ya hablábamos, una amistad muy hermosa. ¿Cuál era el secreto que puenteaba con un puente de RCA a RCA de estos? Usted conectaba al tocadisco atrás y hay otra entrada que dice Buster. Y esa salida de Buster se la metía al primero y le ponía discos del segundo. O sea, era un puenteo. Nada más lo que hace. Era todo. Le digo, ah, ¿cómo eres? Le digo, tanto que me cobraste. Todo cuesta. ¿Y cuánto le cobró? 300 pesos. En ese tiempo, sí. ¿Cuál fue el mejor baile que usted llegó a tener? Ah, pues el mejor baile que yo llegué a tener. Ya tenía mucha amistad yo con este Roberto y le digo, oye Roberto, ¿qué crees? Me voy a casar, mano. Dice, ¿a poco con la Chávez? Sí. Le digo, me voy a casar. Ya sabía yo dónde vivía y todo. Y le digo, no, habría manera de que fueras ahí acompañarme. No, mano. Voy a tocar, tengo mucho trabajo. En la casa de mi esposa se hizo la fiesta. Entonces puse mi sonidito. Me dicen unos de los muchachos que me acompañan. Dice, oye, allá está afuera. Roberto. ¿Cómo? Sí. Dice, ahí está. No, hombre, qué sorpresa, joven. Que llega con su equipo, su waffles, sus trompetas. Como siempre, es una trompeta para él. Y llegó Rolas y no empezó. No, fue una fiesta de pronósticos reservados para mí. El mejor regalo que pude tener fue que amenizó mi casamiento. Que tuve una satisfacción muy grande. Si no es que la mejor. La mejor, sí. Casándome yo y teniendo de invitar a ese señor. ¿Cuánto va a ser o algo? No, mi amigo. Y ya nos amanecimos ahí hasta el otro día. Sí. ¿Usted cómo sentió el fallecimiento de Sonido Rolas? Ahora sí que por noticia ya ni me acuerdo. Lo único que hice fue a ir a la esplanada donde él vive. Y desde lejos. Ya, ya no lo pude ver. Ya no, ya no pudimos, este, platicar ni nada. Fue una tristeza muy grande para mí. Porque, inclusive, tengo fotos donde estamos aquí en su casa. Estamos comiendo, este, está bailando, está, tenía yo una higuera. Y me dice, ¿sabes qué? Dice ahorita, no me voy a estar chingando ni nada. Dice, me voy a acostar. Dame un, este, un sarape o una cobija. Se acostaba en el suelo. Se quedaba. Era tanta nuestra amistad que, digo, a donde quiera nos íbamos. A donde quiera jalábamos. Ya, posteriormente, perdí a mi hijo. Fue el que también le, lo estuvo ayudando. Le, le iba a conectar y nunca. ¿De qué falleció Sonido Rolas? ¿Perdón? ¿De qué falleció Sonido Rolas? Le digo que no sé. No sé. La verdad, no, no, ni quiero saber. Fue un golpe muy duro para mí porque siempre estaba aquí. Cualquier cosa que compraba de sus aparatos venía antes de ir a su casa. Mira, ven a ver. Y sacaba sus cajas, sus aparatos, sí. Mucha, mucha amistad llevamos. Nada más que, desgraciadamente, pues se nos adelantó. Allá vamos todos, pero fue muy, fue muy duro el golpe para mí. ¿Por qué? Porque lo, este, lo quería mucho, lo quiero. A donde quiera que usted, que Dios lo tenga en santa gloria. Yo aprendí mucho de él. Si no es que la mayoría de él, de Ramón. Todos estos eran de Sinfonola, de 78 revoluciones. Hasta llave le metían, ¿verdad? Sí. ¿Nunca le llegaron a robar equipo de audio? No, bendice a Dios. Qué bueno. ¿Porque me ha tocado cada historia? Que no, ni Dios lo oiga. ¿Qué está conectado ahorita? Trompetitas. Trompetas. El Twitter. Y el bajito. Y el bajo, ah, ok. Con ese sonidito. No, el bajito ahí está, míralo. ¿Qué tal le está pareciendo? Todo lo que nos está platicando. Grandes experiencias. Grandes anécdotas. Yo a este caballero lo conozco ya tiene años. Lo conocí en una visita ahí con Roberto. Con el Rolas en la casa. Pero cuando yo empiezo a conocer parte de su historia. Merece todo mi respeto. Todo, todo mi respeto lo merece, ¿no? No tengo nada que hacer al lado de él. Porque para mí él es parte de un inicio de una historia del movimiento del sonido. En este caso, para mí. Usted sí lo tiene ya, Raúl, ¿eh? Lo tiene Don Raúl. Sí, sí. Para ver, güiro. Este disco yo me acuerdo que me divertía. Y me gusta mucho tocarla. Y a veces entra un sentimiento que es personal. El de Chispiendo Candela. Pero primero conocí esta melodía con ellos. Los campesinos de mi tierra. Campesinos. ¡Suscríbete! 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 He tenido el gusto también de trabajar con él dos o tres veces, ¿verdad, Raúl! Sí. Sí, me ha tratado bien porque al hora que quiere me sueldea, carajo es un respeto mutuo porque tanto él como yo tenemos un respeto entrañable venga para que se lo ponga no me lo quiso vender este Raúl esta cual señor Raúl? la celosa es uno de los discos que a mi me ha dado mucha satisfacción hijo me lo puedes poner te imaginas más de 10 esposas habla del frente de tu mamá hijo regado donde ven hijito ahí se aventó medio medio volado medio volado mi hijo mi hijo es el último y la gallina echada oye memo este no lo completaste me decían el mediano me gusta conocerlo mira lo que nos va a presumir nada más esa marca lo más duro de Colombia este disquito toqué en el salón rojo no tiene portada no los señores que lo vendían lo vendían sin portada este me lo vendía el señor Manuel ¿es solo una canción? sí claro es 78 es 78 cuando se lo puse al cristalito porfis pues una ponota bueno lo que poquito que tenía dije ojalá ya se acabe la tardía por eso me va a sacar repertorio ¿esa cómo se llama? ¿le decimos? ¿quieres que me salga? me salgo ¿no es chismoso? ¿quieres que me salga? me salgo ¿eh? ¿ya cuantos años Raúl y en el estado en el que estamos ve este disco ¿este de qué es hecho? carbón carbón ándel carbón pesan más y son más delicados todavía que estos como este le ponían cartón para que aguantara pero ya nada más se oía una melodía ya la otra se perdía claro que tapaba una la que menos y la que se oyera más pues esa era la ¿dónde es ese Richard? la más popular ahí les va otra mi querido Memo pues yo le agradezco de verdad muchísimo por abrirnos las puertas de su hogar y pues señor Raúl muchísimas gracias por también brindarnos este espacio tan importante algo más que le voy a decir al público más que nada mi agradecimiento al joven Ricardo y a su comitiva por esta entrevista que espero no hayamos quedado tan mal ¿verdad? y ojalá y este les haya gustado me resta decirles pues mil gracias y aquí está su casa muchas gracias por haber venido a hacerle la entrevista a mi papá gracias a Raúl Richard TV aquí está su casa para cuando vuelvan muchas gracias pues felicitarte Memo me gusta ¿cómo quieres tu música? toda esa línea de estos senolleros yo veo cómo aman su música lo aman ese sentir a mí me lo han transmitido yo también amo lo que lo que es mi música cada quien amo pero estos señores merecen mi respeto gracias a mi hijito no lo ven a descuidar dale su manutención ya no te vas a hacer no lo ven no lo ven